Chiquillos y naturaleza, Youth People and Nature, Jeunesse and Nature. Este video de la tercera etapa del Camino de Santiago, Jakosbeck en alemán, fue realizado hace un año y medio el sábado 4 de junio de 2022, inductivamente, en el centro de Suiza, en su zona alemana, en el cantón y distrito de Schwitz, y en el municipio de Ingenwald. En el video desde el ferry podemos ver el lago de los cuatro cantones o de Lucerna, Vierwaldstattersee, en alemán, el borde costero de la ciudad de Brunnen y sus montañas, y al fondo las montañas Kleiner Mitten y Großen Mitten, íconos de la región de Schwitz.